Hola mis estimados amigos, aquí estamos apreciando, ustedes lo conocerán así, esta es la placa matrícula de un vehículo. El problema es que esto se rompió, porque este material es de aluminio y por lo tanto con tanta vibración se acaba de quebrar de aquí señores. Esto nosotros vamos a solucionarlo para un cierto tiempo, yo sé que a muchos de ustedes les ha ocurrido este mismo percance, este mismo accidente. También aquí ya está empezándose a quebrarse por aquí y vamos a darle solución amigos. Es bastante fácil, cualquiera lo pueda realizar en casa. Vamos a proceder para poder soldar esta placa de una motocicleta. Vamos a proceder a soldar esta placa de una motocicleta. Se rompió por esta parte y ya no se puede colocar, pero vamos a dejarlo como nuevo señores. Y es fácil, para lo cual vamos a usar este pegamento rápido, vamos a usar también un papel higiénico. Y vamos a usar aquí también una tela higiénico, que ya no nos sirve, pero vamos a cortarlo para este pedazo y también para esto. Para que le dé bastante consistencia amigos y va a quedar bastante firme. Ya tenemos listo esta tela de higiénico que nos va a servir para consistencia amigos. Lo cortamos igual también para esta parte y vamos a pegarlo con este pegamento rápido. ¡Gracias! 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 Ya que como vemos esto, está moviéndose aquí. Entonces, lo que vamos a colocar es sobre esta superficie, el papel higiénico con el pegamento rápido. Eso le va a dar dureza y va a quedar firme como un metal. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Ya acabamos con el trabajo. Y quedo bastante firme. Esta parte le pusimos, una tela de jean y el papel higiénico que endureció. como una roca esta parte solamente la pusimos en la tela de yin pero quedó bastante firme porque aún se estaba rajando recién esta parte es lo que acabamos de soldarlo quedó bastante firme y para un nuevo uso amigos y así es como se soluciona rápidamente amigos este problema y en casa bueno amigos espero que les haya gustado este video amigos hasta pronto